Están en un momento importante en sus vidas, muchos ya saben qué carrera estudiar, pero no todos tienen clara esa decisión. Para aportar en esa orientación vocacional, el actor nacional Nicolás Salarcón realizó una charla motivacional en el espacio bicentenario de la Universidad de Talca. Estamos comenzando un proceso importantísimo en nuestras vidas. Durante su intervención, repasó parte de su historia de vida y los dilemas que debió enfrentar al momento de elegir una carrera. Seguramente a más de algunos de ustedes también les pasó en algún momento, les dijeron que era muy difícil estudiar lo que te gustaba, que era muy difícil estudiar en este país, y que era muy difícil conseguir cosas que uno quisiera en la vida, ya sea emprender, encontrar herramientas para tomar estas herramientas y empezar a hacer cosas que realmente te apasionan en la vida. Pese a las opiniones que recibió, Nicolás decidió ser actor y así transformó su experiencia personal en un potente discurso para incentivar a los estudiantes a perseguir sus sueños y a creer en sí mismos. Debo destacar que la Universidad de Talca hace esta instancia, la cual encuentro muy interesante, porque un problema importante de los jóvenes de enseñanza media es que hay una poca exploración vocacional. Estos talleres hacen que aumente esta exploración vocacional, donde ellos puedan probar, ver si realmente les gusta y junto con ello tomar una decisión. Una decisión que no es fácil, por eso esta instancia que se hizo en el marco de la actividad UTALCA Abre Puertas, dedicada a la orientación académica, le permite a los jóvenes tener mayor claridad en este proceso. Tomar una decisión que te va a ayudar para toda la vida, es importante que te vayan queando de a poco y que no te hagan sentir culpable por sentirte perdido a veces. Muy feliz de estar acá, aprender un poquito de la universidad, porque es la primera vez que la conozco, estoy muy interesado en ingresar a estudiar acá y muy buena la charla motivacional de Nicolás Alarcón. Me motivó a venir por lo que quiero estudiar y más la medicina. Durante la jornada además, los jóvenes participan de talleres y charlas informativas sobre las diversas carreras que tiene la Casa de Estudios Maulina. Que puedan elegir efectivamente cuál es su área en la que ellos podrían generar su futuro, ya sea en el área humanista, en el área científica, en la ciencia de la salud. Entonces por eso es súper importante poder abrir nuevamente nuestras puertas para que el estudiante nos pueda conocer en situ y dejar de estar mirándonos a través de una pantalla. Una iniciativa que agradecen quienes aún están indecisos. Sin duda este mensaje los ayudará a tomar una mejor decisión. Porque muy pocas personas tienen el privilegio de tener 17, 18, 19 o 20 años y decir estoy haciendo lo que me gusta.